Cuando sucedió, madrugada de este día jueves, si no estamos hablando de un fin de semana, lo decíamos temprano, ¿qué fue lo que pasó? Al parecer, por lo que nos contó el chofer en el lugar, nos trasladamos hasta ese sector, iban circulando los dos en la misma dirección, o sea, hacia el norte. Allí el conductor del vehículo decide realizar una U, termina de dar la U e impacta de frente contra el colectivo. No iba solo este conductor, iba acompañado aproximadamente de tres o cuatro personas, es lo que nos han dicho testigos del lugar, que aparentemente habían tenido alguna riña con otro grupo de jóvenes en algún bar. Se iban escapando de este problema y chocan contra el colectivo. Esta es la información de testigos que estaban allí en el sector. ¿Dónde fue bien el accidente? Avenida San Martín, entre Maipú y Chacabuco, estamos hablando de ciudad. Esto es cerca de Alameda, ¿no? ¿De la Alameda? Es la Alameda, es la Alameda. Es la Alameda. Es la Alameda. Porque hay boliches, hay bares. Los boliches no, pero bares sí. Llegamos al lugar y el conductor del vehículo quedó a disposición de la justicia, ¿sí? Se lo llevó a prendido la policía en horas de la mañana. Pudimos hablar con el chofer y el chofer nos decía, iba con más de 15 pasajeros arriba de la unidad y realmente se vieron horas muy tensas, estaban asustados todos los pasajeros por el terrible impacto. Es que esa hora es la hora de ingreso al trabajo de muchas personas. Es una hora donde va mucho movimiento. Claro, usuarios arriba del colectivo. Los pasajeros, Gisela, se dirigían hacia la valle, concretamente hacia una zona de la valle que se llama el 15, a 14 kilómetros aproximadamente de la Villa Cabecera hacia el norte. Se dirigía hacia allí el grupo 300 de colectivos que circula todas las mañanas por allí, por ese sector. Pero bueno, realmente el impacto fue muy fuerte. Tres heridos, debemos hablar de tres personas que fueron trasladadas al hospital con heridas considerables, producto del fuerte impacto.